Bienvenidos a la Universidad del SEMA, bienvenidos a un nuevo seminario de Ingeniería en Informática. Ustedes saben que la Universidad del SEMA tiene una carrera de grado que es Ingeniería en Informática y dos o tres veces por mes solemos hacer distintos encuentros, distintos seminarios, con temáticas diversas que consideramos que son de interés para el público general. Así que, bueno, mi nombre es Gastón Adati, yo soy el director de la carrera de Ingeniería en Informática. Hoy me acompaña el ingeniero Rodrigo Hernández, quien va a estar dando este seminario de IOT. Y me acompaña también Fernando Melo, que estás por acá, ¿no, Fernando? Estoy acá junto a Joaquín. Junto con Joaquín, perfecto. Hola Joaquín también. Bien, Fernando Melo y Joaquín Santos son miembros fundadores del Club de Ingeniería en Informática. Y antes de empezar, Fernando, te voy a ceder la palabra para que presentes muy brevemente qué es el Club de Ingeniería, qué hacen. Veo que hay varios alumnos acá de la carrera de Ingeniería, pero bueno, también hay gente que no nos conoce. Así que me gustaría que empieces vos diciendo qué es el club, qué cosas hacen, para que los conozcan un poquitito más y además para que lo sigan en redes sociales. Dale, perfecto. Igual ahora por chat les voy a pasar nuestra red social. Estoy viendo en el listado de participantes que con algunos ya estuve hablando incluso por Instagram o por WhatsApp, así que algún contacto previo hemos tenido. El club, bueno, nació este año. Es un club que, como tiene la universidad de otras materias también, como de marketing, de finanzas, lo que hacen son actividades que son extracurriculares y que tienen relación, bueno, en nuestro caso con lo que es tecnología y negocios. Bueno, la idea justamente del club es focalizar en actividades que son más que nada requeridas por los alumnos y dar respuesta a eso. Yo ahora, como les decía, les voy a dejar por el chat nuestras redes sociales y nuestro contacto para que nos sigan y en la medida que nosotros vayamos sacando seminarios o encuentros, obviamente los vamos a ir promocionando por ahí. Tanto los seminarios como los encuentros, que por ahora obviamente son por Zoom, no tienen costo y son abiertos a la comunidad, así que si los quieren convertir, obviamente bienvenidos. Bueno, gracias Fernando. No sé si Joaquín quiere decir algo también. Lo habilitamos a Joaquín. Si nos quiere contar. ¿Joaquín estás? Bueno, no estás Joaquín. Bueno, presento entonces al ingeniero Rodrigo Hernández. Rodrigo, yo prefiero que vos hagas una presentación tuya. Que te presentes, que digas, que nos puedas contar quién sos, qué haces. Entonces, nos puedas hablar un poquitito de vos y ya te cedemos directamente el control de la sesión para que puedas dar inicio a este seminario que está pactado que no dure más de una hora. Va a ser algo muy cortito y muy conciso. La experiencia nos dice que más de una hora de seminario se vuelve un poco tedioso y perdemos la concentración. Así que, bueno, Rodrigo, gracias por estar participando de este seminario y te cedo la palabra para que arranques. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias Gastón. Bueno, primero agradezco a Gastón y a Fernando que me han invitado a dar esta charla. Bueno, yo hace ya más de 15 años que trabajo en el ámbito de la tecnología como ingeniero electrónico. Específicamente en el gobierno acá de la provincia de La Pampa y después también en forma privada con clientes que tengo. Y, bueno, me he orientado a distintos, a distintos tipos de soluciones, asesorando, por ejemplo, me he hecho bastante experto en lo que es el tema de biovigilancia IP. He diseñado, implementado sistemas de biovigilancia IP urbanos en ciudades aquí en la provincia y también en ámbitos edilicios. Y, bueno, tengo bastante experiencia y conocimiento en ese tema. Y en los últimos años, bueno, por supuesto, todo lo que es networking, servidores y demás. Y en los últimos años he investigado con mucha profundidad el tema de IoT y he desarrollado algunas soluciones. Y, bueno, y tengo ahora, desde el año pasado, tengo mi blog especializado en IoT que lo tengo, después voy a pasar el dato para que lo miren. Tengo un canal en YouTube también y tengo una lista de suscriptores, se pueden suscribir. Bueno, y la idea de esta charla es un poco dar un poco de información sobre IoT, qué es IoT y cómo podemos usar en particular esta computadora que ha causado una revolución en el mundo que se llama Raspberry Pi a través de sus distintas versiones, desde que apareció hace ya varios años. Ha ido evolucionando y hay un montón de... Bueno, hace poco salió Raspberry Pi 4, que tiene un montón de mejoras respecto de su predecesora, que fue la 3 en sus dos versiones que estaban disponibles. Y hoy por hoy ya se ha convertido en una herramienta súper poderosa de cómputo, inclusive. O sea, no solamente para proyectos de lo que es este desarrollo de hardware, sistemas embebidos, sino que hoy, por ejemplo, la última versión tiene posibilidad de sacar dos monitores 4K, o sea, tiene medio un procesador importante y con una... con una chip gráfico también. Así que, bueno, pero eso lo vamos a ver ahora durante un poco sobre... durante la charla. Y esto es una... He tratado más o menos de poner algunos temas puntuales, de resumirlo lo máximo posible, porque bueno, es muy amplio, pero obviamente después vamos a tener al final un pequeño intervalo para preguntas y respuestas. Y también después los invito a que estemos conectados a través del blog y demás. Voy a ver si puedo compartir mi pantalla. Ahí te habilité, Rodrigo, porque estaba deshabilitada la opción de compartir. Ah, gracias. Gracias. Vamos a ver... Si puedo... Ahí vamos. Bueno. Vamos a empezar con esta... Un poquito acá el chat. Dejame que no moleste. Bien. Bueno, ¿qué es IoT? Para empezar, vamos a arrancar por el principio, ¿no? Básicamente vieron que IoT es Internet de las Cosas, traducido al español. Y bueno, son las cosas que se conectan a Internet. O sea, no hay mucha vuelta ahí, ¿no? Pero lo que pasa es que eso tiene un montón de implicancias. Porque en realidad, no solamente las cosas se conectan a Internet y mandan información y recién información de la nube, de los servidores y todo este tipo de cosas. Sino que además se conectan entre ellas. Y corren un montón de cosas de atrás. O sea, un montón de procesos se pueden automatizar sin intervención humana, ¿no? Y las cosas pueden conversar entre sí. Intercambiar información. Inclusive hay soluciones, aplicaciones que hoy ya intercambian no solamente información, sino también dinero. Por ejemplo, a través de criptomonedas. Entonces, por ejemplo, hay soluciones en algunos lugares que directamente se intercambian datos por criptomonedas, ¿no? Y esto es un flujo permanente de... Porque sabemos que los datos tienen valor. Hay mucha gente que hace, bueno, informes de todo tipo con los datos, analíticas. Lo usan para modelos de inteligencia artificial. O sea, los datos hoy por hoy tienen un montón de valor. Es lo más valioso que tenemos, yo diría, en la actualidad, ¿no? Y, bueno, un poco lo que les decía. Interactúan con la nube y entre ellas sin intervención humana, ¿no? Entonces esto, una internet en donde el centro de la internet era la persona, es decir, el usuario. Se corre un poco este paradigma de lado y empieza a haber una participación muy importante de las máquinas en internet directamente. Entonces, bueno, esto abre la puerta a un montón de soluciones. Como digo acá más abajo, múltiples aplicaciones en industria, salud, comercio, transporte, agricultura, ambiente, domótica, ciudades inteligentes, por mencionar algunas. Pero esto es interminable, ¿no? También dentro de lo que es IoT podemos encontrar dispositivos de lo más variado. Porque podemos tener, IoT puede ser un sensor de temperatura asociado, por ejemplo, a un termostato que controla el encendido de un aire acondicionado. O que se utiliza para ver, bueno, cuánta energía se está consumiendo, cosas así. Pero también puede ser, por ejemplo, no sé, un automóvil autónomo puede ser algo... O sea, el automóvil autónomo con sus sistemas puede ser considerado un elemento de IoT, ¿no es cierto? O, bueno, sin ir más lejos, los celulares, las tablets. Bueno, es muy, muy amplio el campo y entonces podemos encontrar dispositivos de todo tipo. Por ejemplo, un caso típico de IoT que vemos en todas partes son las cámaras de seguridad. Una cámara de seguridad está considerada un dispositivo IoT porque lo que hace es capturar información y transmitirla a través de la red. Y luego esa información es procesada por los sistemas de BMS, sistemas de gestión de video y a su vez también se hacen analíticas, se hace detección de rostro, de patente, de, bueno, distintos tipos de detección y utilizando magic learning y demás. Entonces, bueno, como ven, es muy, muy amplio el panorama. Y también otro tema que va más allá de lo positivo son los servicios porque los servicios en la nube hay infinidad de servicios. De correo electrónico, guardar archivos, no sé, una hoja de cálculo, una nube, cualquiera de esos servicios puede interactuar también en el ecosistema IoT. De hecho, lo hacen y entonces podemos comunicar, por ejemplo, un dispositivo IoT para que envíe correos electrónicos o guarde un archivo en un determinado directorio en la nube. Es decir, más allá de lo que son las plataformas específicas de IoT, hay un montón de plataformas que se pueden usar en combinación con soluciones de IoT. Que plataformas, digo, que en principio no fueron pensadas para IoT, pero que obviamente como están en la nube pueden interactuar tranquilamente. Por eso el campo de IoT llega hoy a todos lados, ¿no? O sea, no está restringido a un tipo de tecnología en particular ni a una solución en especial. Bueno, vamos a ver un poquito una arquitectura de IoT, cómo se compone típicamente de un sistema. En realidad hay muchas variantes, pero bueno, yo aquí traje una porque me interesa mucho el tema del desarrollo de Lora y de Lora One. De hecho, soy coordinador aquí en la ciudad de la comunidad de Think Networks, aquí en Santa Rosa. Y bueno, estuve ahora a fines de enero en la conferencia que se hace todos los años en Ámsterdam de Think Networks. Y bueno, la verdad que estuvo muy interesante. Y bueno, por eso también quiero compartir un poquito esta arquitectura para que tengan una idea. Después esto se puede extrapolar a otro tipo de soluciones de IoT, pero bueno, para que tengan una idea de cómo se conforma un sistema IoT en su totalidad. Primero, bueno, empezamos por los dispositivos que están aquí a la izquierda, que son los dispositivos IoT propiamente dichos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que hay de distinto tipo, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí hay uno que mide el consumo de agua, un sensor de humo, uno que mide si está lleno el tacho de basura, el contenedor, una vending machine, o sea, para vender golosina, por ejemplo. Bueno, cualquiera de estas máquinas que se comunican de alguna manera con la red. En este caso, este ejemplo trata específicamente de la tecnología Lora, así que todos estos dispositivos se estarían comunicando inalámbricamente, usando Lora, con el gateway, con alguno de estos gateway, o con todos. Y bueno, lo que hacen los gateway es básicamente reenviar esa información, porque esta comunicación, cabe aclarar, no es IP. En este caso Lora, no es IP, pero el gateway sí lo es, y entonces lo que hace es reenviar todos estos paquetes a internet. Y estos paquetes son procesados por un servidor de red, se llama así Network Server, que lo que hace es futear los paquetes, descartar los duplicados, podemos también autenticar los dispositivos, o sea, la encriptación de las comunicaciones, y todo este tipo de cosas. Y después esa información pasa a distintas aplicaciones, que pueden hacer analíticas, pueden graficar, pueden grabar la información en una base de datos, todos, bueno, una interfaz de usuario, etc. Entonces, bueno, esto acá lo podemos extrapolar a cualquier solución de IoT. Por ejemplo, si esto no fuera Lora, uno de estos nodos podría ser directamente IP, y conectarse directamente por IP, sin pasar por un gateway. Este, y entonces, este, bueno, sería una conexión directa. Que es lo que vamos a hacer ahora, al final, sobre el final, con una reencontración desde Raspberry para conectarnos a una plataforma IoT que se usa mucho en la comunidad de MyCard. Bueno, espero que hasta acá haya quedado esto claro. Vamos a, con la siguiente diapositiva. Cualquier cosa después, al final, si tienen preguntas, las van anotando, porque ahora, sobre la charla, es un poco complicado para mí responderles. Raspberry Pi, bueno, ¿qué es? Es una computadora compacta, hablando técnicamente, es decir, que está basada en la arquitectura de RME. Típicamente se usa con Linux, hay varias versiones de Linux que lo soporta, hay una versión específica con base en Debian, que se llama Raspbian, que fue desarrollada específicamente para esta computadora, pero después también se puede correr una versión de Ubuntu, se puede correr otras versiones de Linux. Y luego hay paquetes que ya vienen preparados para correr determinadas aplicaciones, como por ejemplo un Media Center, hay otra que es una estación meteorológica. Y en cuanto a la alternativa, digamos, de Microsoft, la verdad que no lo he probado, pero sí, pero Microsoft lanzó un sistema operativo que se llama Windows IoT, que no es un Windows desktop, es un Windows pensado para IoT, y bueno, para utilizar específicamente en Raspberry, creo que se puede usar en otras máquinas también, pero bueno, y es gratis, o sea, es, van a, por eso, algunos se pueden llegar a preguntar si eso corre en una PC, no, no corre en una PC, pero, y tampoco es un entorno de desktop, o sea, como estamos acostumbrados, es un entorno para desarrollos IoT usando Windows. Bueno, ya les digo que yo no lo he probado, la verdad que prefiero un poco más Linux, me parece que está, o sea, está muy fácil usar, hoy, o sea, Linux ahora no es como hace mil años, que era súper complicado, este, entonces, se ha simplificado mucho el uso, y es súper eficiente, y bueno, y hay un montón de aplicaciones que corren, todo para lo que es para IoT, lo que es IoT, la verdad que, este, es el ambiente ideal. Pero bueno, eso depende del gusto de cada uno, también, ¿no? Bueno, varias versiones de hardware tiene, tiene la Raspberry Pi, arrancó con la primera versión, no me acuerdo ahora qué año era, dos mil y pico, y bueno, conforme fue avanzando, obviamente, se fue convirtiendo en una computadora cada vez más potente, arrancó con 26 pines de conexión para la parte de desarrollo, digamos, o sea, con un header de 26 pines, pero ahora, después ya, a partir de la Raspberry Pi 2, versión 2, se pasó ese header a 40 pines, y estos pines permiten, bueno, ya vamos a ver un poquito, algunos detalles de las cosas que se pueden conectar ahí. Es muy fácil acceder al hardware, es decir, está, podemos interrogar al hardware directamente, entonces, este, no, no tenemos que andar instalando drivers, ni nada, ya lo que viene preinstalado en el sistema operativo, en Raspian, ya nos da acceso al hardware, y bueno, después usamos algunas librerías para, bueno, para hacerlo más fácil, ¿no? Pero esto se puede programar en distintos lenguajes, generalmente, mucha gente usa Python. Pero por línea de comando, tiene muchas herramientas. No sé, para que tengan una idea, bueno, en Linux todo está organizado en una estructura de directorios y archivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando, si yo quiero escribir o leer un PIN, o leer un sensor que usa, por ejemplo, el protocolo OneWire, o algo así, puedo usarlo, leer directamente el archivo que corresponde a ese sensor o a ese PIN, o escribir en ese archivo, y ya automáticamente leo o controlo el hardware leyendo o escribiendo archivos. Así de fácil. Así que, bueno, eso está muy bueno, pero por supuesto hay un montón de librerías que se pueden usar. Múltiples usos, bueno, educativos, hogareños, comerciales, industriales, la verdad que ha sido probada en un montón de aplicaciones y se usa, se usa comercialmente. Porque alguien podría decir, bueno, esto es algo de testeo, algo de prototipo, algo que no podemos llevar a la producción, pero no. He visto que, o sea, hay un montón de casos que se usa la Raspberry Pi en entornos de producción y la verdad que funciona bien. Yo he tenido Raspberry y tengo encendidas durante meses y meses y no he tenido ni un problema. Son muy robustas. Inclusive, fíjense que estamos utilizando una instalación de un sistema operativo en una tarjeta SD. O sea que alguien puede decir que eso no es confiable, pero bueno, la verdad que en general funciona bien. Y también es cierto que se puede acceder a otros medios. Si, por ejemplo, se va a hacer un uso muy intensivo de la escritura, por ejemplo, ¿no? Se puede, no sé, instalar un disco externo, una memoria flash externa, bueno. O como se hace generalmente en las aplicaciones, en la nube que se envían los datos, ¿no? Pero obviamente que si eso está funcionando, alguna lectura y escritura se hace operativo en la tarjeta. O sea, pero la verdad que son muy confiables. Yo las he probado y, bueno, puedo dar fe que funcionan bien. Hace poco salió Raspberry Pi 4. Según dicen los que la han probado, tiene una capacidad de procesamiento de 3 veces más. Más grande que la versión 3 que estaba vigente. Y una de las características más salientes es que vienen 3 versiones que es de 2, 4 y 8 GB. Y viene con conexión gigabit Ethernet, que también es algo, hasta la versión anterior venían como reacciones, conexiones, perdón, interfaces 10 barra 100. Y, bueno, tiene doble salida HDMI y USB versión 3. Ahí podemos ver en la imagen, en la doble salida HDMI, se pueden conectar dos monitores de 4K en cada una. O sea que la verdad que el procesamiento de esta máquina es increíble, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que les comentaba del header de Raspberry, del header de 40 pines. Acá podemos acceder directamente a los pines del microprocesador, digamos, del corazón de la RAF. Son, de propósito general, casi todos. Bueno, vemos que también hay pines que son de alimentación, tanto en 3,3 voltios y en 5 voltios. La Raspberry en sí se alimenta como una fuente de 5 voltios. Y después hay, bueno, todos los que digan GPIO aquí en las figuras son justamente de propósito general. Y algunos tienen funciones específicas. Eso quiere decir que si vamos a utilizar un pin, tenemos que ver si ese pin no lo vamos a necesitar para otra cosa. ¿No? Por ejemplo, si vamos a dar I cuadrado, I cuadrado C. Tenemos que, si nos fijamos aquí, abajo del primer pin, tenemos SA y CCL. Esos pines los vamos a necesitar para establecer esa comunicación. Entonces no lo vamos a usar para, por ejemplo, conectar un relé o para conectar un sensor de puerta o lo que sea. Bueno, por ejemplo, también aquí tenemos, estos son los pines del protocolo SPI. Bueno, obviamente, la MIPAL es la misma configuración. Entonces aquí tenemos los de transmisión serial. Aquí tenemos uno que es, por ejemplo, de PWM, pone salida PWM. Y aquí tenemos otra. Bueno, la verdad que es muy, tiene muchas funciones. Lo que podemos interfasear en la Raspberry son, ya sea a través de distintos protocolos seriales, entradas digitales, es decir, on-off, y salidas digitales, on-off, y también salidas PWM. Lo que la Raspberry no tiene es una entrada analógica. Es decir, no se puede mandar una señal analógica y leer esa señal porque, bueno, no tienen un conversor analógico digital. Pero sí podemos conectar un conversor analógico digital externo, por ejemplo, que tenga alguna interfaz de comunicación. Típicamente puede ser I4C, puede ser SPI. Y entonces podemos utilizar, o sea, traer datos de un conversor analógico digital, leerlos a través de esta interfaz. Es decir, el conversor analógico digital va a ser la conversión de analógico a digital. Y a través de esta interfaz de comunicación vamos a poder tomar los datos. O sea que esa sería una solución para cuando tenemos que leer variables analógicas usando una RR, por ejemplo. Bien, así que, bueno, acá hay algunas cuestiones importantes que destacar. Una es que los pines manejan tensiones de 3,3 voltios. Es decir, que no tenemos que conectarles tensiones mayores a eso, si le queremos, o sea, podemos quemar el PIN. Y la tensión de salida va a ser de 3,3 voltios. Después, también los pines tienen, bueno, esto es, para los que no conocen justo ahora no tengo el dibujito, pero tienen unas resistencias de pull-up y pull-down para fijar la tensión de entrada de los pines cuando no hay un estado definido. Esto se usa para cuando queremos censar una entrada digital o no, por ejemplo, y no está en el estado definido, entonces se la ata a una tensión en particular. Esto se puede hacer con las resistencias pull-up que tiene internas, ya viene con esa configuración, o se puede usar una resistencia externa. Generalmente, bueno, muchas veces es por ahí mejor usar una externa y... Pero bueno, depende del caso. Así que, bueno, estas son un poco las capacidades que tiene este header, o sea, las cosas que se pueden conectar. Y después, este... Vienen un montón de placas de desarrollo de, digamos, de lo que se llaman HATS, que se pueden conectar, se enchufan directamente acá, y bueno, y les da un montón de... Algunos vienen con sensores ya integrados, otros vienen para conectar distintos sensores, actuadores y demás. Otros vienen, por ejemplo, para conectar interfaces de comunicación, transsavers. Por ejemplo, bueno, ahí puedes conectar una placa que viene con interfaz Lora, o sea, que viene con un chip Lora para hacer comunicación Lora, para armar tu gateway Lora o tu dispositivo Lora. De hecho, yo tengo acá un par de esas placas. Y así como eso, bueno, infinidad de opciones. Es muy versátil, digamos. Y bueno, hasta acá un poco la descripción de este header y de las funciones que tiene. Las comunicaciones, o decir, las interfaces de comunicaciones que trae la RAF ya por incluidas. Además, bueno, en Ethernet dijimos 10 barra 100 hasta la versión 3, y en la parte de la versión 4, un gigabit. Y después tenemos Wi-Fi. Bueno, versiones B, G y N hasta la Raspberry 3. La Raspberry 3 B+, trae la versión de AC, de Wi-Fi AC. Y ya la Raspberry Pi 4 ya trae AC también. La Raspberry Pi 3 también trae Bluetooth en versión 4. Y la versión 5 ya viene en la Raspberry Pi 4. Esto está bueno porque hasta la versión 2, por ejemplo, de Raspberry, había que poner un dongle Wi-Fi para darle conectividad Wi-Fi a la RAS. Y ahora, bueno, esto ya se resolvió y está todo integrado. O sea que funciona y no hay que renegar un poco, como antes conectando una interfaz USB con Wi-Fi. Y bueno, y un poco lo que decía hace un ratito, que se pueden integrar otro tipo de placas y de tecnologías de comunicación a través de estos HATs que vienen para Raspberry. Por ejemplo, ya sea Lora, RF, celular. Después también, no sé, una placa de GPS, si es algo móvil. O sea, bueno, hay infinidad de hardware que viene preparado para enchufar directamente en la RAS. Y bueno, y vienen con librerías, con un driver. Así que es bastante sencillo usarlo y armar sus propios dispositivos. Usos en IoT, bien. Bueno, primero como dispositivo IoT. Es decir, podríamos usar, conectar un montón de sensores o lo que sea, o actuador o lo que sea, y usarlo propiamente como un dispositivo IoT. En ese caso estaríamos un poco subutilizando la RAS, porque en realidad un dispositivo IoT, uno cuando lo menciona así, si es para, por ejemplo, para sensado, se imagina microcontroladores que consumen mucho menos energía, bueno, además son más pequeños. Pero bueno, puede ser que en algún caso requirramos más entradas o realmente sea útil construir nuestro dispositivo IoT utilizando una RAS, ¿no? Entonces, bueno, por la complejidad del proyecto, o las cosas que tiene que hacer y demás. Después otra solución sería, por ejemplo, armar un gateway o un bridge. El gateway lo que hace es comunicarse con un montón de dispositivos y enviar esa información a la nube. Y el bridge, por ahí, es un concepto similar, pero bueno, por ejemplo, no sé si conocen la solución de Philips, que se llama Philips Hue, que son luces que se controlan, por ejemplo, te instalas una app en el celular y lo que haces es conectarte contra ese bridge y ese bridge controla las luces de tu casa. Es decir, esas luces vienen integradas con una interfaz que creo que es Zigbee, y entonces lo que hace el bridge es la comunicación Zigbee con todas esas luces y vos desde tu celular conectándote al bridge controlas todas las luces de tu casa, la intensidad, los colores. Se llama Philips Hue. Bueno, ese es un claro ejemplo, digamos, de un bridge, cómo funciona un bridge. A su vez ese bridge puede tener conexión a internet y, o sea, de hecho la tiene porque te conectas a la red, está conectado porque te conectas por el smartphone, pero después se puede conectar a la nube y enviar y después tener control remoto de las luces de tu casa, que esas cosas por el estilo, ¿no? Bueno, y un híbrido podría ser algo que funcione como gateway, pero también tenga sensores locales y que no solamente reciba información de dispositivos IoT remotos, es decir, que sea a través de la red IP o de otras redes, sino que además tenga sus propios sensores conectados, ¿no? Esto es medio híbrido, me lo inventé yo, porque, bueno, en realidad todo esto es muy versátil, ¿no? Una mini plataforma IoT puede ser también, o sea, hay software que se puede instalar en la RASP, que te puede servir como una mini plataforma para alguna cosa, un proyecto muy simple que, bueno, este, para controlar algunas cosas, para tener un histórico de datos, para poder acceder a algún reporte, bueno, puede tener muchas aplicaciones. Y después, por ejemplo, se usa también mucho para lo que es Machine Learning, que es para, se usa en aplicaciones, por ejemplo, de procesamiento de video, o sea, con una RASP podrías correr un reconocimiento de caracteres, por ejemplo, en un video, o podrías, este, se usa, de hecho vi una aplicación acá en Argentina, una cadena que está utilizando Raspberry con una cámara Intel, y la, bueno, con el kit de desarrollo de Intel para hacer conteo de personas. Entonces, hacen conteo de personas, ven cuántas personas entran y salen en los locales comerciales, pues con eso devuelvan el ratio de comercio y demás. Este, así que Machine Learning puede ser, o sea, se usa de, la RASP tiene la capacidad para hacer tareas de Machine Learning, o sea, con modelos entrenados, obviamente, y, y bueno, y es súper interesante, porque llevamos la inteligencia al borde, ¿no? Este, y podemos transmitir solamente los datos que necesitamos, es decir, a la gente no le interesa, a esas personas, por ejemplo, a esa empresa no le interesaba ver las imágenes, la gente que entraba y salía, pero sí querían saber cuánta gente entraba y salía, y entonces, este, bueno, eso también optimiza las comunicaciones, el uso de internet y demás. Bueno, estos son posibles usos. Bueno, software acá, esta, esta, esta diapositiva es medio comenzada, porque, no quería, complicarla demasiado, pero me terminaron quedando un montón de cosas juntas, pero bueno, se puede programar en cualquier lenguaje que ustedes quieran, o sea, la parte de programación, se usa mucho Python, porque, porque bueno, está súper, súper de moda ahora, todo el mundo usa Python, y se usa Python hasta en microcontroladores, o hay, este, sistemas para microcontroladores, sistemas operativos, mini sistemas operativos que corren, en microcontroladores, que permiten correr Python, que, bueno, también se puede usar Javascript, se usa el Node, instalado en la RAPS, y sobre eso se corren aplicaciones de Javascript, C, Java, bueno, lo que se les ocurra, porque es un sistema operativo, o sea, que cualquier, un sistema operativo Linux, ahí podemos correr cualquier lenguaje. Los protocolos, son, que se utilizan, digamos, a nivel de red, son MQTT, HTTP, WebSocket, Coop, ahora, si, si me dicen, en la, de todos estos, bueno, cuáles son los más utilizados, MQTT, HTTP, y bueno, WebSocket, no sé, yo, la verdad no sé, pero, no he, no he, testeado esas implementaciones, pero, probablemente, alguno de los, sí, lo usan, los servicios en la nube, lo usan, digamos, las plataformas, están en la nube, en Paradiotel, lo usan, MQTT, es un protocolo, que está orientado, ya, desde su nacimiento, a, 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 a pequeños dispositivos, que tienen que transmitir, pequeñas cantidades de información, es decir, son mensajes cortos, que desde el punto de vista, del uso de, de lanche de banda, son muy eficientes, y, o sea, ocupan muy, muy poco, muy poco tráfico, y los mensajes son cortos, están muy pensados, para, para dispositivos inalámbricos, que, eh, usen poco tiempo, el, el transmisor, para optimizar, el, el uso de la batería, que dure lo máximo posible, y también, este, bueno, justamente que, que la, que, que estos mensajes sean cortos, hace que, que la, que la transmisión sea rápida, ¿no? y esto que decía, de que la, de que la batería, dure más, eh, pero, por otro lado, si tenemos que hacer, este, una transmisión, de datos, ya más importante, como puede ser una imagen, un video, o sea, una cámara IP, no podría usar MQTT, porque, no sería para nada, eficiente, la, lo que, una cámara IP, tiene que mandar un montón de información, y, y continua, ¿no? o sea, de video, este, para eso usa HTTP, o, algunos otros protocolos específicos de video, como RTSP, eh, bueno, entonces, eh, en cuanto al software, por ejemplo, que podemos formar una RAS para IoT, bueno, acá ya menciono, tres opciones, son cosas distintas, no tiene nada que ver, uno con el otro, de los que puse acá, pero, Mosquito es un broker MQTT, que, que justamente sirve para, que es que van a dar todos los mensajes de MQTT, recibir y enviar, mensajes de MQTT, entre los dispositivos remotos, entonces, o sea, el MQTT, tiene, básicamente, dos funciones, una que es publicar, y otra que es, suscribirse, entonces, el que se, el que publica, envía mensajes a un determinado, tópico, y el que sucribe lo mismo, entonces, este, si un dispositivo quiere, quiere publicar, lo que hace es mandar un valor, y eso queda, eso es recibido por el broker, y si alguien quiere suscribirse, cada vez que haya una actualización, en ese, en ese tópico, va a recibir el, el dato de, el dato que, que se está publicando, MQTT soporta TLS, o sea, se puede ingrestar completamente la comunicación, eso es muy bueno, ya lo, ya lo soporta, entonces, este, bueno, para eso sirve un mosquito, Node-RED, es una aplicación, eh, de tipo gráfica, de bloques, que corre sobre Node, y permite, conectar bloques, como si fuera, o sea, con cablecitos, y este, y programar esos bloques, en Javascript, y bueno, y generar un montón de, de lógica, y de, y bueno, traer valores sensores, relacionar esos valores, con determinadas condiciones, activar otras salidas, generar un dashboard, por ejemplo, mandar esos valores a una base de datos, enviar un correo electrónico, bueno, lo que, lo que sea que, que se necesite, también se puede interactuar con aplicaciones web, no sé, se puede traer información, por decir, de una cosa, no sé, de, de Twitter, si querés, o de una página web, o publicar información, o mandar un tweet, o, no sé, si recibiste un valor de alarma, que mande un tweet, o, o sea, es muy amplio, ¿no? Es lo que decíamos hoy, de la gran interconexión, que hay entre, en el ecosistema de IoT. Y Grafana es una aplicación, todo esto que estáis mencionando, es todo open source, o sea que no, no hay que poner un peso para usarlo. Grafana es una aplicación web, que lo que hace es, tomar una ingesta de datos, de base de datos, de distintos tipos de base de datos, y mostrar, graficar, es muy potente, yo la uso, y, y bueno, tiene una gran capacidad de, o sea, para graficar, y para generar estadísticas, y demás. además es muy liviana, o sea, todo el procesamiento se hace en el browser, así que el server, se mata de la risa. Y bueno, en cuanto a los datos, generalmente se usa, se usa mucho, el formato JSON, el formato este típico de Javascript, donde el sensor, por ejemplo, el nodo IoT, agarra una serie de información, y la codifica, en este formato JSON, que es fácilmente, transmisible, digamos, y después, fácilmente decodificable, ¿no? Por el que lo recibe. Entonces, este, y bueno, y en base de datos, se usan, se suelen usar base de datos, con marca de tiempo, es decir, ahí estás, porque son, estamos hablando de valores, que se van, este, que evolucionan a lo largo del tiempo, entonces, por ejemplo, un caso típico de base de datos, es InfluxDB, que es una base de datos, también, que se puede usar gratis. Bien. Lo que les quería mostrar ahora, para ir terminando, es, una, un ejemplo de aplicación, que es, básicamente, conectar un sensor de temperatura, del tipo, DS18B20, que es un, típico de estos de Dallas, bueno, Dallas no existe más, ahora es Maxine, este, este sensor utiliza, el protocolo OneWire, se, se, se conecta, directamente, con, lo único que hay que agregarle, es una resistencia, entre, el pin de datos, y el de, y el de alimentación, funciona tanto en 3,3 voltios, como en 5 voltios, y lo que vamos a hacer, es una lectura de este sensor, y la vamos a publicar, a una plataforma, en la nube, la plataforma que elegí, para hacer esta demo, es, una plataforma, muy orientada, a la, a la comunidad maker, que se llama, que es, depende, no sé si conocen al fabricante, a la Fritz, bueno, eso se hace, hace muchos años, hace, placas de desarrollo, para, para makers, para makers, para ingenieros, para, bueno, gente que, que le gusta, que ama la tecnología, así que, vamos a ver si, si les puedo compartir, un poquito, bueno, acá, tengo, estoy conectado, a la raza, directamente, no, vamos a hacer un click, yo acá creé, un script en Python, vamos a meternos en el script, y lo que hice fue, bueno, importar algunas, librerías que necesito, básicamente, lo que importa acá, es que importé una, una librería, justamente, me permite comunicarme, con el sensor, yo podría haber leído, directamente, los directorios, de, y leer los datos, ahí, desde el archivo, directamente, pero bueno, está bueno usar librerías, porque es más versátil, o sea, no es tan engorroso, y entonces, si uno tiene muchos sensores conectados, por ejemplo, puede, leerlo mucho más rápido, o sea, escribiendo mucho menos código, obviamente, ¿no? Bien, después importé también la librería, que tiene que ver con, con la conexión a la plataforma de Adafrit, bueno, estas son las credenciales, podría pedir que no me las copien, este, y aquí lo que hago es, bueno, crear una, una instancia del cliente, para conectarme a la, a la plataforma de Adafrit, con la, con el username, y la, con la key, y luego aquí, instancio la, la creación de, de este objeto que se llama sensor, eh, que lo que hace es, me detecta todos los sensores que están conectados, y bueno, esto me queda en un, en una regla, en un, sí, en una lista, en realidad, eh, bueno, y después aquí lo que hago es, eh, obtener el parámetro de temperatura, es decir, como tengo un solo sensor conectado, pongo sensor, cero, el primer sensor, el único key, y, y bueno, la, obtengo el valor de temperatura, y lo que hago es, este, bueno, acá, mando mensajito por consola, que estoy publicando temperatura, y aquí me conecto, a la plataforma, este, y publico la temperatura, y, bueno, espera tres segundos, y vuelvo a hacer lo mismo, así que, es algo, muy fácil, ahora vamos a, vamos a llegar acá, y vamos a correr esto, y, ahí está, ahí está publicando, ahora vamos a ver, y bueno, en este momento, por ejemplo, hace 23 grados, ¿no? 23,125, vamos a ir a la página de, que estábamos recién de, de Adafruit, bueno, y acá vemos, que está actualizando, si venimos aquí abajo, vemos que aquí, 3,45, 40, es la hora de ahora, y está actualizando datos, bueno, esta es una excursión que, las pruebas que estuve haciendo hace un rato, para ver que todo esto estuviese funcionando, así que, bueno, acá tenemos una versión, o sea, simplificada, pero es, es como una primera aproximación, o las cosas que se pueden hacer, se puede hacer mucho más, pero bueno, no hay mucho tiempo, para, para mostrarlo, en, menos de una hora, en menos de una hora, así que, bueno, veamos, si me dan un segundito, a ver que, si me quedaba alguna, bueno, no, esto, y, y nada más que invitarlos, invitarlos, a un curso gratuito, que tengo publicado, se pueden inscribir, ese inicial, para aprender de ceros, los que ya tienen alguna idea de Raspberry, a lo mejor hay cosas que se van a aburrir, pero por ahí, le pueden sacar el cubo a otros temas, que tiene que ver con el hardware, con este, como interfasear sensores, y demás, es un curso corto, que lo pueden terminar, en un, en un día, obviamente tienen que, tener los materiales, pues para sacar el grupo cubo, y armar su propio proyecto, ¿no? Bueno, vemos todo eso, instalación del sistema operativo, configuración del hardware, conexión de redes, de sensores y actuadores, uso de no red, y bueno, tu primer tablero, Newtay, o sea que, es, completo, completo, completo no, pero digamos, para, para la, para una primera aproximación, está muy bien, y para jugar, un montón con estas cosas, ¿no? Así que bueno, los invito a que, que se inscriban, en la, en la URL, esa es, formacion.newtay.com Y bueno, así que muchas gracias, por la, por la chat, por, por estar acá, este, esos son mis datos, el blog, el, el canal de YouTube, y bueno, la, en la página de Facebook, así que me pueden contactar por todos esos medios, y me pueden, me pueden, mandar mensajes, o hacer consulta, lo que sea. Este, no sé si hay preguntas, y, este, Sí, Rodrigo, bueno, genial, creo que has podido sintetizar muy bien, eh, todas las características, y la potencia, ¿no? Que sobre todo, la, la, la versatilidad que tiene esta plataforma de Raspberry, por acá había alguna pregunta, que habían escrito en el chat, porque, claro, hay, hay, en el mercado existen, muchísimas placas, de, de, de varias marcas distintas, y Fernando nos preguntaba, que a él le gustaría saber la diferencia de Raspberry con una placa Texas, que, bueno, según, este, puso acá Fernando, estas, estas placas Texas también funcionan, se pueden conectar a la nube, y tienen usos similares a lo que vos acabas de, de mencionar recién, eh, y es cierto esto, existen en el mercado, no solo Texas, también está Arduino, creo, ¿no? Que es uno, bueno, Arduino es una de las tecnologías que vemos, ya en primer año, en la carrera de ingeniería, hacemos algunos proyectos básicos en Arduino, eh, ¿qué nos puedes decir, Rodrigo, respecto de, de, de Texas, Raspberry, Arduino, ¿de qué se trata todo este, este universo de placas que existen, y si hay alguna diferencia, o alguna recomendación que nos puedas dar? Claro, sí, lo que, lo que pasa ahí es que primero, hay que ver qué tipo de, hay que ver si estamos comparando manzanas, o peras con manzanas, digamos, porque, porque lo que sucede es que, Raspberry Pi es una, como decía al principio, es una computadora compacta, es decir, es una computadora, eh, no es un microcontrolador, eh, se entiende, o sea, es una computadora que tiene, que tiene ciertas características que permite, por ejemplo, desarrollar hardware con esa computadora, ahora es muy fácil desarrollar hardware con Raspberry, o adaptar la Raspberry, para, para funcionar en distintos proyectos de hardware, hardware y de software, pero adentro está corriendo un sistema operativo con todas las letras, o sea, ni siquiera es un sistema operativo de estos, restringidos, que se puede ver en otros sistemas, este, embebidos, que usan funciones limitadas, y hemos, acá también se puede limitar, y se puede hacer más eficiente y demás, pero, digamos, vos podés correr tanto un, un desktop, como, un pequeño servidor, como un, como un dispositivo de, Machine Learning, si querés, entonces, este, y tiene mucha, mucha capacidad de cómputo, eh, las otras placas hay que ver, también, o sea, que tengan conectividad, no significa que, eh, digamos, que tengan las mismas características, porque va a haber, por ejemplo, hay microcontroladores, que tienen conexión wifi, y son microcontroladores, no son computadores, entonces, y, ojo, eso no quiere decir que la computadora sea mejor que el micro, son, son cosas distintas, y están pensadas para, para, cosas distintas, entonces, por ejemplo, el microcontrolador está muy optimizado en su uso de energía, está muy optimizado en, 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 en sus recursos, en su tamaño, es, está, eh, pensado para, para aplicaciones, donde uno tiene que, hacer una capacidad de cosas limitadas, pero, muy específicas, y, y las va a hacer muy bien, o sea, eh, sería, por el otro lado, la computadora, no es tan específica, y no es, y no es eficiente, por ejemplo, desde el punto de vista del uso de energía, si lo que tenemos que hacer, es medir una temperatura, y bueno, no pongo una Raspberry, pongo un microcontrolador, por ejemplo, uno de Texas. claro, exacto, exacto, digamos que depende del problema que se te presente, o la situación que tengas, es la elección de la tecnología que tenés que, que, que emplear, ¿no es cierto? Está claro que para hacer una, una visualización, una lectura de una temperatura, de un ambiente, por ahí, estaría muy desaprovechada una placa como Raspberry, es así. Claro, exacto, además puede haber, por ejemplo, situaciones donde no tengas, por ejemplo, la energía eléctrica, tengo que alimentarlo a la batería, en ese caso, obviamente vas con un micro, y consumís 100 veces menos, y te dura un montón, y pusás, todos, se reduce el tamaño, todos, entonces. No, no, está perfecto, está perfecto. Bueno, acá José Cobos, nos habla desde México, hola José, un gusto saludarte, nosotros estamos impartiendo seminarios de corta duración, que son introductorios a muchos temas, ayer dimos un seminario de introducción a Python, hoy dimos este seminario de introducción a IoT con Raspberry, vamos a, estamos evaluando la posibilidad de lanzar cursos de mayor duración, de varios encuentros, aprovechando la virtualidad que estamos viviendo hoy por hoy, así que, sí, quizás en poco tiempo más haya noticias de un curso mucho más amplio. En el mientras tanto, José, bueno, acá Rodrigo nos comparte muy amablemente unas direcciones de internet, donde él está facilitando estos cursos, que los organiza él directamente, que son cursos totalmente gratuitos, que te invitamos a que los puedas, los puedas hacer, y bueno, y quizás ahí tengas un poco más de información completa. Obviamente es imposible en una hora poder hablar de todo esto, porque no alcanza, no alcanza el tiempo, por eso es que hicimos una introducción, que creo que quedó bastante bien sintetizado. ¿Algún webinar con Lora? Va a ser para la próxima, Carlos. Lora requiere, yo creo, Rodrigo, no sé qué pensaste, comprometo públicamente a que nos hagan, informes para dentro de poco, un seminario especial de Lora, para que también nos puedas contar, estas cosas que yo ya sé, porque las hemos hablado en otro ámbito, pero los desarrollos, a nivel urbano, incluso, de cómo esta tecnología Lora, permite interconectarse, interconectarnos con distintos gateways, y proveernos información. ¿Te animás, Rodrigo, dentro de poco, a hacer un webinar de Lora, especialmente? Sí, sí, podemos hacer, es muy amplio el tema, o sea, el tema de Lora es, da para mucho, yo mismo, todavía no tengo todo claro, digamos, porque además, es mucho de prueba, o sea, hay que experimentar, hay que probar, hay que hacer un montón de cosas, este, y, bueno, ahí en el, si se fijan en el canal, yo tengo varios videos, que hablo de Lora, este, así que ahí, si quieren ir interesándose un poco, pueden ver ahí, este, así que, bueno, los invito a que, a que, a que miren, pero sí, podríamos hacer una charla de Lora, eh, introductoria, para ver de qué se trata, y, este, y hablar, y hacer inclusive alguna prueba, como la que hicimos hoy, con este, con esta pequeña aplicación. Fantástico, Rodri, si podés escribir en el chat, para todos, la dirección de vuelta, esa que tenés publicada, ahí en la PPT, creo que es más fácil para la gente, si puede copiar y pegar, pasanos por chat, bueno, la dirección de tu blog, la dirección del canal, que tenés en YouTube, eh, y ese tipo de cosas, para que sea más fácil para la gente, que lo pueda tener a mano, eh, y te pueda, eventualmente, eventualmente contactar por ahí, ¿no? por esos medios. Exacto, para que, lo que hacer es dejar de compartir la pantalla, porque, si no, no puedo, ahí estoy, no estaba viendo el chat por eso, porque tenía la pantalla compartida, bueno, dame un segundo, acá nos pregunta, Rodo Garay, nos dice, buenas tardes, para un proyecto económico, o inicial con IOT, ¿tenés alguna plataforma, para recomendar, que tenga una buena relación, costo versus cantidad de dispositivos? Bueno, yo creo que hablamos de un poco de estas plataformas, ¿no? Que algunas son gratuitas incluso, Rodrigo, ¿le podés mencionar a, a Rodo, cuáles son esas plataformas, en las cuales se puede incursionar? Eh, espérame que me, que me, no, está bien, está bien, el multitasking, a veces a mí también me falla. Bueno, creo que lo escribiría, ahí va. Bueno, ahí tienen todos los medios, ahí en la página web van a encontrar el acceso después a los videos del canal y demás, así que, bueno, no, la plataforma, mira, hay infinidad de plataformas, justamente ahí en el blog, si van al blog, a la página web, van a encontrar un artículo que digo, cómo seleccionar la plataforma web, la plataforma IOT, de acuerdo a las necesidades, o sea, cómo, qué hay que tener en cuenta, porque en realidad, hay plataformas con distintos propósitos, o sea, hay que ver para qué se quiere la plataforma, y qué es lo que se va a necesitar de esa plataforma, o sea, así que, no te podría decir en principio cuál usar, pero sí, casi todas tienen versiones, o sea, cuentas gratuitas, que te permiten correr hasta una determinada cantidad limitada de dispositivos, por ejemplo, o sea, que la puedes usar gratis, sin riesgo, sin poner la tarjeta, así que, este, por ejemplo, bueno, una que se me ocurrió ahora, que es muy conocida, es Uvidots, que es una, una plataforma, colombiana, de una empresa colombiana, y la verdad que, bueno, la podés escribir en el chat, Rodrigo, el nombre, para que ya queden y que lo puedan buscar, digamos que vas a tener que hacer una inversión, de comprarte la primera Raspberry, para empezar a experimentar, y empezar a probar, y después, bueno, tenés un montón de plataformas gratuitas, como Uvidots, ahí está compartiendo Rodrigo, la información, que la podés buscar, y, y bueno, ahí ya podés empezar a hacer tus primeros, tus primeros proyectos, ¿no? Hay muchísimas, después tenés este, Cayenne, que se inscriba así, que es de, no te pongo las, las, las direcciones web, porque no, no las tengo acá, que es de, My Devices, esa también, la podés usar, hay, en realidad, es, no, ahora como que se me escapan algunas, pero, pero hay, si buscas, hay, hay un montón, y, ya te digo, todas tienen este, algún uso gratuito, ahí nos están pasando, Tinger también, hasta creo que, Watson DBM tiene algún módulo gratuito, Rodrigo. Claro, pero es más complicado, yo, si estás empezando con IoT, no te metas con Watson. Bueno, ese es un tip, importante, de este seminario, no te metas con Watson de una, tenés que ser más experto, está bien, bueno, pero es una plataforma evaluar también, tiene algún módulo gratis. Exacto, sí, bueno, hay un montón, se me están escapando ahora, pero, ya te digo, yo, el, bueno, hay una de, de Matlab, que se puede usar, que está piola, esa también te deja gratuita, esa es este, Thingspeak, se escribe Thingspeak, esa es de Matlab, es de Matworks, que Matworks, es la, el fabricante este, el desarrollador de software de Matlab, que es este software que se usa para simulaciones matemáticas. Sí, 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 lo usamos mucho en la, en la red. Bueno, esa plataforma es de, de, de ese, de ese fabricante, y tiene un montón de analíticos, o sea, está bueno porque, puedes mandar los datos ahí, y después hacer ahí. Ahora, después hay que ver el costo de cada plataforma, ver cuánto, cuánto te sale a usar, si, si va a ser un proyecto grande, bueno, los números ya hay que evaluarlos aparte, ¿no? Pero, después, por ejemplo, si vas a hacer este, desarrollo con un hardware específico, hay, hay algunos fabricantes que tienen su propia plataforma, eh, por ejemplo, eh, Particle es uno, eh, creo que, creo que es Particle.io, el, es la web, me parece, la pueden buscar ahí, ese, ese, ese fabricante desarrolla sus propios chips, eh, sus propias placas, eh, yo ya probé una, y está muy piola porque, te permite, ya automáticamente te hace la gestión del dispositivo, y le podés programarlo online, te bajan las actualizaciones, por la nube, o sea, la, o sea, bueno, hay 10 mil opciones, después, este, Valena, es algo más, este, Valena, creo que es punto.io, es un, también una plataforma de gestión de dispositivos, y noté, eso es un poco más avanzado, eh, bueno, y, bueno, muchas más, pero. Ok, ya con esto creo que tiraste un par de opciones, más que interesantes, como para poder incursionar, y dar los, los primeros pasos en el mundo de IoT, ¿no? Está, creo que, que está muy interesante, adquirir una placa, y empezar a, a jugar, y aprovechar estas plataformas gratuitas, para, para empezar a enviar datos a una nube, y empezar a ver cómo, cómo funciona esto, y la verdad que el potencial, es increíble, va, desde proyectos de hobby, que uno puede hacer en su tiempo libre, hasta proyectos, como decís vos, eh, tiendas de retail, que hoy están haciendo contenido, por ejemplo, con una solución de muy bajo costo, entonces, hay, hay muchísimas, este, alternativas, eh, bueno, me gustaría ver, acá parece que hay una última pregunta, porque ya estamos, medio sobre el tiempo, eh, ¿qué Raspberry es la ideal para comenzar, y cuál es el valor aproximado? eh, ¿tenés alguna idea de costos, eh, Rodrigo? de lo que vale? Bueno, el precio internacional de la Raspberry, hasta el modelo 3, y creo que el 4 más básico, eh, es de 35 dólares, ¿no? O sea, el precio internacional. Aquí en Argentina, más o menos, se están vendiendo Raspberry Pi 3, por 5.000 pesos, más o menos, o una cosa así. eh, hay que, yo no recuerdo ahora si es con, creo que sí, con la fuente de alimentación, porque ahí compré la fuente de alimentación, la tarjeta de CD, o sea, todo el kit, más o menos, el kit completo. Y vi que la realidad de Pi 4, la están ofreciendo acá, la de 4 gigas, más o menos, a, eh, yo no me acuerdo, algo de 10.000 pesos, una cosa así. Este, esas son cosas que cuando viajas, si tenés la oportunidad, no estás en Argentina, y te vas a Estados Unidos, o tenés suerte de viajar a alguna parte del mundo, te traes 4 o 5, no es cierto, en el bolsillo. Sí, este, pero bueno, para empezar, yo te digo, eh, yo iría por la 3, para empezar, la Raspberry Pi 3, ¿por qué? Porque ya han integrado Bluetooth y Wi-Fi, Wi-Fi, y es súper, es súper práctico eso, ¿entendés? Entonces, este, eh, o sea, ya que no tengas que conectar otro, otro, otro hardware externo para hacerlo funcionar, es súper práctico, y eso funciona, funciona, no hay otro. Sí, la 4 por ahí es muy específica, ya tiene mucha más memoria, más salidas que quizás no utilices, depende de lo que tengas que hacer, pero creo que la 3, yo coincido con vos, porque el Wi-Fi sube todo el Bluetooth. Pero además, la 3, ya te permite correr aplicaciones de, de, en el edge, de, de procesamiento, digamos, o sea, no es que, no es una, porque de hecho es la que se venía usando, o sea, para, por ejemplo, tal cual, para, y van a usar la, por ejemplo, la, la librería esta OpenCV para, para, para procesamiento de video, se puede hacer tranquilamente con la, la Raspberry Pi 3, este, o sea, siempre que no sea gran, muy intensivo, pero después, por ejemplo, hay cosas muy, muy locas, porque por ejemplo, hay gente que arma clústeres, de Raspberry Pi, es una cosa muy locura, las pone todas, las pone toda una arriba de la otra, las conecta, y este, y arma un clúster, no sé, viste, cosas, y hay gente que inclusive las ha usado para minar bitcoins, también. Ah, me la uso. Ahora ya no sé. Bueno, y Luca, Maniastoco nos pregunta, ¿alguna página argentina para comprar hardware que recomiendas, Rodrigo? Mirá, yo la verdad que busco siempre por Mercado Libre, y si hago búsquedas en Google, y ahí veo, a veces me salen páginas de, que están más baratas que Mercado Libre, bueno, hay una página acá en Argentina, que hace un rato compré de unas cositas que necesitaba, que se llama OpenHacks, openhacks.com, cuando, bueno, es un comercio así internacional, pero tiene, en Rosario tienen ellos como una representación, una cosa así, y vende, compras directamente por ahí. a veces no es el sitio más económico, pero, pero lo más barato que vi hasta ahora fue de Raspberry Pi, fue por Mercado Libre, o si no, algún distribuidor de estos que aparecen, pero si te picas en Mercado Libre, a veces dicen quién es el negocio, después lo buscas por Google, y aparecen, así que. Tal cual, tal cual. Bueno, ya estamos en tiempo, les agradezco a todos muchísimo por haber participado de este seminario, sin duda da para hablar muchísimo más, lo vamos a comprometer a Rodrigo para que la próxima nos hable de Lora, y de algunos otros, quizás algunos otros temas también interesantes. Gracias a todos por participar, seguramente, este seminario se está grabando, así que seguramente en los próximos días van a recibir un link, donde van a tener disponible también este video, por si lo quieren consultar y volver a verlo. Bueno, de parte mía, a disposición para lo que necesiten, gracias Fernando, gracias Joaquín, del parte del Club de Ingeniería, creo que ya enviaron los datos para que estén en contacto, sin seguimiento en redes sociales con ustedes, ¿verdad? Sí, ya los enviamos, y los volvimos a enviar hace un ratito para los que ingresaron tarde, y bueno, gracias también a Rodrigo, que nos brindó una hora para enseñarnos todo esto, que para mí personalmente era algo nuevo, incluso estando dentro de la carrera, más allá que conocí a Arduino, pero no Raspberry. Claro, bueno, primero les agradezco a todos ustedes la invitación, y después, una cosa que podés hacer, si ya manejas Arduino, es, se puede comunicar, podés comunicar las placas de desarrollo de RAS con Arduino, por ejemplo, a través de un cable USB directamente, o, este, o bueno, usando alguna interfaz Wi-Fi, o lo que sea que, o sea que, las tecnologías entre ellas se pueden, se pueden usar en conjunto, no es que son cosas separadas, ¿ok? Se complementan, exacto. Bueno, gracias a todos, un fuerte abrazo, estamos en contacto para la próxima. Adiós. Chao, gracias. Chao. Chao, hasta luego. Chao.